Así es como Miguel Moreno se hizo su limpieza facial premium en Derma Perú. Paso 1. Limpieza de rostro. Paso 2. Extracción de las espinillas de los puntos negros de la nariz y de la mejilla. Paso número 3. La aplicación de ozono. Y paso número 4. El arco LED con luz roja, luz azul, que sirve para el rejuvenecimiento y también para el control de la piel grasa. Miguel Moreno nos elige por 3 motivos para sus limpiezas faciales. Número 1. Porque somos un centro dermatológico especializado. Número 2. Porque usamos productos con probióticos en crema, que en un próximo video te lo voy a explicar. Y número 3. Porque usamos el arco LED Celuma, que ayuda al rejuvenecimiento y al control de la piel grasa. Así es. Yo confío en mi dermatólogo José Afarcano. Gracias doctor. Derma Perú.